Si es por resultados llegamos de forma óptima. Si es por cómo discurre la pretemporada, pues creo que se dieron circunstancias que pueden retrasarnos un poco el funcionamiento colectivo. Independientemente de todo eso, lo que sí nos encontramos es tremendamente ilusionados con el inicio de la competición. Intentaremos ganar. No nos vale de nada lo que ha ocurrido en partidos anteriores, en el último que jugamos ahí en primera división hace dos temporadas, ni en los anteriores. Nos va a servir lo que seamos capaces de demostrar unos y otros durante 90 minutos y en eso sí que esperamos nosotros ser superiores al Betis, que no va a ser fácil porque son un equipo competitivo. El primer partido que juegan en casa después del ascenso, 42.000 socios que creo que tienen, que prácticamente va a estar el campo lleno en un gran ambiente. El partido va a ser difícil, pero tenemos la ilusión de que vamos a afrontarlo como si fuera el último ya y que solo nos vale ganar. Ser lo máximo competitivo posible y a partir de aquí tener el acierto suficiente para ganar. El partido va a ser difícil, pero no va a ser difícil, pero no va a ser difícil.